Amigos amiguitos Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús esté en sus corazones gracias por estar aquí en panadería paso a paso gracias por darle a mis vídeos y por compartirlos muchas gracias amiguitos bueno en este hermoso día les traigo ya preparándonos para nuestra madrecita para todas las madres que Dios las bendiga a cada uno de ustedes vamos entonces ir preparando ya nuestros pastelitos vamos a preparar ahora en este en este momento vamos a hacer una una receta de pan esponja sabor a café ok el segundo vídeo va a ser cómo hacemos la crema chantilly sabor a café ok entonces ahora vamos a hacer este pan esponja sabor a café fácil sencillo para que lo hagas ahí en casita ya sea para regalárselo a tu mamita ya sea para que tú se lo hagas a tu esposa ya sea para que se lo hagas a tu mamacita a tu abuelita o tú misma verdad porque hay momentos en que la madre pues se festeja ella misma y con todo eso pues les agradezco de todo corazón a todas mis amiguitas que siempre están ahí pendientes de mis vídeos un saludo y un abrazo para todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren ya saben que aquí tienen un amigo un hermano y ahí estamos bueno vamos entonces a ver el paso a paso de este pan esponja sabor a café por favor vámonos ok amiguitos aquí tenemos nuestros ingredientes de este riquísimo pan esponja mire muy sencillo tenemos aquí mire dos tazas de huevo dos tazas o ya sea 450 mililitros ok o ya sea una libra eso es lo que tiene de huevos en las cantidades son 2 4 6 8 9 huevos dependiendo el tamaño ok bueno para esto tenemos una taza de azúcar lo que son media libra o ya sea 225 gramos aquí tenemos dos tazas de harina lo que son media libra o 225 gramos tenemos vainilla al gusto y tenemos media cucharada de royal o ya sea polvo de hornear y tenemos una cucharada de café cualquier café instantáneo ok vamos entonces al procedimiento ok amiguitos así es el procedimiento que vamos a agregar primero la vainilla ok la vainilla así y vamos a agregar el café porque queremos que se deshaga con la vainilla ok ok ya está ahí ahora vamos con los huevos y ahora vamos con el azúcar eso es todo lo que vamos a hacer y vamos a batirlo en nuestra máquina ok amiguitos ya preparado le ponemos el globo ya listo así bien se lo acomodamos acá ok vamos entonces le ponemos el seguro y vamos a batir más o menos unos 5 minutos empezamos así lento y luego lo vamos subiendo y vamos y vamos y vamos y ahí lo vamos a dejar por 5 minutos hasta que triplique su tamaño y luego vamos a agregarle el harina y el azúcar perdón la harina y el doyano ok para que nos quede excelente nuestro nuestro pan una maravilla de pan para este para este pan vamos a utilizar un molde número 8 ok bien engrasadito con papel abajo para que si se nos pega abajo podemos despegarlo ok el molde puede ser desmontable o montable ok vamos entonces a ir viendo el proceso de este batido vamos a agregarle ya miren cómo se subió y ya miren cómo se subió vamos a agregarle así lento tranquilo lo que es perdón la harina, ya ando perdido yo, vamos a agregar aquí lo que es el royal se lo vamos a agregar a la harina vamos a ir agregando la harina despacio y miren a modo que se vaya integrando no podemos ponerla de romplón, así de romplón porque se nos baja el batido ok, por favor bien despacito no queremos grumos abajo del cazón ok, todo vamos a darle ahí un minutito solo para que se integre bien la harina y ya está listo entonces vamos a agregarlo a nuestro molde vamos a agregarlo ya a nuestro molde ok, vamos pues vamos a desconectar acá y aquí está nuestro nuestro globito acá está ok amigos, este es el molde que vamos a ocupar número 8 está engrasado y aquí tiene papel encerado ok, para que ustedes lo puedan poner ok, y aquí tenemos ya nuestro, miren nuestro batido como quedó ya solo lo vaciamos acá, así así de fácil si miren como quedó hacia el fondo no tiene ningún grumo porque le ponemos despacito la harina ok, vamos a cocinarlo entonces a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 40 minutos y luego se los muestro ya terminado ok por favor amiguitos un consejo cuando vayan a batir el huevo en el tazón que el tazón tenga grasa que esté bien limpiecito que no tenga grasa porque si no luego el huevo ya no levanta ok miren una belleza riquísimo de pan esponja esto va a salir riquísimo ok vamos pues ok amiguitos miren así va de crecido miren ajajai ayayay ok amiguitos miren que bonito nos quedó muy especial vamos a dejar que se enfri luego se los muestro ya para que ustedes puedan ver la calidad de este pan esponja bien hechecito bien rico ok ok amiguitos todavía está calientito pero miren ok quedó excelente vamos a ver entonces el resultado miren una delicia de de pan esponja super especial vamos a quitar el papelito de este del que les hablaba miren miren siempre se le pone para que no se nos juegue ahí está una delicia miren ajajai bueno ahí está como hacer el pan esponja capuchino ok este es el capuchino alright very good gracias amiguitos por estar aquí en panadería paso a paso miren que bonito pan entonces ven ven que es pan de café pero este es un pan capuchino ok un pan esponja capuchino alright ok amiguitos muchas gracias miren miren nuestro pan capuchino miren super especial pan de esponja miren 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 este lo agarra miren es un pan muy especial miren pan esponja o ya sea una soleta como se le dice en México miren ok entonces ahora lo que vamos a hacer ustedes saben que panadería paso a paso todo lo muestra en paso a paso ok ahora vamos a en el otro video venimos primeramente para como hacemos como preparar la leche capuchino para enlechar este pan este es el que sigue alright entonces por favor este es de 3 series ya sea este pan capuchino como se hizo y sigue el otro que es como hacer las 3 leches capuchino y como enlecharlo como dejarlo ahí enlechadito luego seguimos como preparar el chantilly capuchino para que si podamos tener nuestro pastelito para nuestra mamita para nuestra abuelita para nuestra tía para nosotros para nosotros para ustedes mismos ya saben ustedes que de todo hay muchas gracias amiguitos dios les bendiga espero que les guste este riquísimo pan de esponja capuchino ok vámonos pues gracias gracias Gracias.